Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio de Alien Isolation, creo que ya es el 5 si no me equivoco, y vale, si habéis visto el episodio anterior habréis comprobado que me han dado la paliza del siglo los... Voy a recargar las badas porque es algo que... Ah mira, hay que recargar una a uno, que bueno, vale, porque si os habéis acordado en el anterior episodio los sintéticos, los androides amigo nos dieron una paliza del horror. Y claro, hay que... Hay que ver como coño hacemos esto. Llegamos aquí a la... Llegamos aquí a la... A la computadora esta, al ordenador este, para establecer comunicaciones, pero Apolo lo cerró todo. Entonces, vamos a ver el mapa donde nos dice que tenemos que ir. Comunicaciones externas. Vale, por ahí una escalerilla y demás. Esto ya lo hicimos el otro día, pero ahora con más calma quiero mirarlo a ver. Mira, esto, por ejemplo, no lo había visto. Vamos, no, esto. Esto, componente de siglo. Igual ya puedo construir algo. Bueno, vamos a mirarlo después. No hay nada, señal de Dalien ni nada. Piezas, piezas. A ver... Este, este y este. Ah, este ha sido fácil. Vamos a ver qué nos dice terminar de acceso. Se va Stolink. Personal. Aquí Diane Berline, la Capitana Torres, llevamos... Vamos, esperáis por coincidir. Aquí Diane Berline, Capitana de la Torrens. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yudani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo del Anostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cambio. Mierda, me... Estos ordenadores que no tenían ratón. Seguro que muchos de vosotros no habéis vivido esos años en los que... Los ordenadores no tenían ratón. A ver, estas comunicaciones creo que no las oímos. Hay que ver desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Sebastopol! ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? ¡Responda, por favor! La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... Aquí Weyland-Yudani, mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. ¡No se acerque y envíe ayuda! Vale, eso no lo oímos. Eso me imagino que sea un mensaje para la Torrens. Vale. Pero esto no nos saca de mucho, la verdad. Tengo que buscar otro. A ver dónde nos llevaban estos conductos de encitación. Es que de un día a otro se olvida. Además, ahora que estoy jugando al... al Sombras de Mordor... Bueno, si me seguís en Twitter... ya lo sabréis porque estoy bastante flipado con el juego. Habréis visto un pequeño corte, pero es que justo me acaban de llamar por teléfono aquí a casa y tenía que contestar. No... Mira que normalmente lo dejo todo bien amarrado para que no haya... Debe quedar por lo menos uno vivo que no sé dónde está. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Sí. Vale, mira, mira de dónde está ahí el hijo de puta. Perdón por los tacos, pero la verdad es que me doy cuenta luego viendo dos vídeos, es de que soy terriblemente mal hablado. Esto que es, es una puerta. Vale, poco a poco. Que no nos vean. Bien, por la escalera de la izquierda, porque si él está al otro lado... Joder, y no puedo entrar. Vale, no me sigue. Joder, un soldador iónico, todavía no lo he encontrado. Vale, pues como os decía, me he dado cuenta luego al ver los vídeos que soy muy mal hablado. Pero debe ser solo cuando me pongo con los videojuegos. En el día a día tampoco, tampoco es para tanto. ¿Podré matarle al tipo este? Así, a lo sigiloso por la espalda. Vale, vamos a ver. Igual hay algo al otro lado que nos permite llegar ahí. Alguna esclusa o... Perdón, esclusa. Conducta de ventilación o similar. Preciso, siempre hay alguien para apoyarme, para ayudarme a cada persona en el camino. No debería estar aquí. Ha sido una tontería. Ha sido una tontería, ha sido una tontería y casi no tengo vida. Vale, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mató. Vale, no es buena idea pegarles por la espalda. Es el punto guardado actual. Pero vale, ya sabemos dónde está. Qué cabrón, ¿eh? Cómo dura. Vale, vamos a hacer dos cosas. Sabemos que el tío ese está ahí arriba. Vamos a ver los registros de las torres. Vale, recargamos. Muy bien. Vale, este... Este también es fácil. Acceso permitido. Bien. Nos voy a... Aquí Dayan Berlain, capitana de la Torrens. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Torrens. Vamos por si acaso. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Vale. No pasaba nada por ahí. Vale, vamos a construir aquí... Vengadas, no, revólver, no. El short de sonido. Vale, el emisor de sonido no puedo. Pero, mira, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a usar uno de esos emisores de sonido. Granada cegadora. Nada. Vale, la solución curativa tampoco. Pero lo que vamos a hacer con la solución curativa sí que es darnos un chute. Que podrían curar un poco más, la verdad. Nada cegadora. Nada. Emisor de... Habíamos dicho que tampoco... Nada. Yo creo que vamos a... VDR... Vale. Yo creo que vamos a usar uno de estos para despistarle y después entrar a saco en... Este no doy... Este aquí no había estado. Ah, bueno, sí, sí. Joder, me vaya empanada que me encanta. Mira. Lo que no había cogido era el mapa. Esto me imagino que tenga que dar la vuelta por allí. Control de comunicaciones. Vale. Tendré que venir por aquí abajo y me imagino que ahí es donde... ¿Se mueve este o no? Madre mía que se está moviendo. Venga, 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 vale. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Sí, señor. Ahora solo que no nos siga. Vale. Vamos a esperar un poco. Vale. Está por allí. Por favor, no hay nada donde guardar aquí. Vale. Vamos por abajo. Vamos a escondernos un poco... En lo que miro el mapa. Vale, sí. Seguro que tenemos que venir por aquí. Vale. Esto viene por acá. Bueno. ¿Hay alguien ahí? Si alguien oye eso, necesitamos ayuda. Repito. Necesitamos que nos ofrecen. Por favor, regresa. Bueno. Hostia, hostia, hostia. Vale ¿Será Stevens el que está hablando? Nuevo objetivo, reactivadas, comunicaciones para Sanders, vale, necesito un sitio para guardar ya, esto es muy tenso Vale, a la de izquierda ya Vale, vamos a ver Mira donde estaba el cabrón este Vale, 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 no nos vamos a jugar, no nos vamos a jugar Joder, es que esto de no poder matarles es un puto horror ¿Qué cabrón? Estaba haciendo ruido Vale, he hecho la hostia de ruido Vale, ya no tengo armas Vale, esto no puedo No vamos a crear esto, el emisor este Granada cegadora, pero si es que está prácticamente Si es que está prácticamente no se Vale Vale, ¿y ahora por dónde vamos? A ver, mapa, mapa Reactivas, comunicación, vale, no está siendo por el buen sitio Bueno, tendremos que venir por aquí Tendremos que venir por aquí Vale, si toda la pinta tiene Vale Uy, que silencioso está esto, que poco me moda A ver, terminado de acceso Operación no permitida, operación no permitida Recibo la transmisión A ver Soy Mima Taylor, directora ejecutiva de Weyland-Yutani Confirmo que hemos recibido su transmisión Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland-Yutani Bajo los acuerdos corporativos vigentes Debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido Ni informar de su existencia a ninguna parte interesada No tardaremos en llegar A continuación emitiremos un mensaje privado para el Mariscal Weitz Vale Joder, aquí tampoco hay nada ¿Qué hay aquí? Vale Bueno, ¿dónde estamos? Vale, todavía igual tengo que atravesar otra sala Subimos Que poco me está gustando esto Seguro que Vale, he oído ahí Objeto adhesivo al máximo No, por ahí no se debe poder... Oh, sí que para guardar Etanol Uff, qué gusto cuando guardas partida Vale Un esquema No, este no es el menú radial Emisor de sonido Solución Mina PM ¿Qué es esto? Ah, de pulso electromagnético Jeringas Sensores Y pack de carga Y pack de carga Vale, tendría todo Menos las jeringas Vamos a desactivar el sistema de alarmas Fuera La señal de la... La señal de la... Eh Fuera también Purificación del aire Por si acaso Que suena por ahí Y este sí que es Sitio propicio Para nuestro amigo Xenomorfo La verdad es que estoy con la paranoia Que me va a salir por todos lados Mira, en eso En eso Lo han logrado muy bien El juego Vale ¿Es esta consola? Sí Esta consola Usa las teclas de movimiento Coincidente Cuando el circuito se active No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? No La verdad es que no No entiendo ¿Qué tengo que hacer? A ver Vale Es que no No entiendo Cómo hay que Cómo hay que hacer esto Hay que hacer un movimiento Y entrar para confirmar Debe ser que hay que conseguir Esto es una mierda De puzzle Pero una porquería De puzzle Que he hecho Manulación manual A ver si cambia Esto otra vez Me cago en la leche Otra vez este Venga, venga, venga Venga Anudación manual Fecha izquierda Para equilibrar Los valores Y entrar para confirmar Bloqueado Vale Joder Ahora me quedará Este Que no lo entiendo No sé Lo que tengo que hacer Joder Vale Yo creo que entiendo Es que tengo que conseguir Esto Esto Y esto ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a ver El de abajo De todos Si conseguimos Joder ¿Vale? ¿Se está bloqueado? ¿Ahí o no? Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a centrarnos Primero En el Vamos a centrarnos En el primero Joder Joder Cuando el circuito Se active Vale Está el de arriba Puesto Oh Ha cambiado esto Oh Esto es más fácil Menos mal 85 71 Vale Debió detectar Que no podía Comerir Estás vivo Soy Ripley Ripley He llegado ¿Dónde estás? Estamos en una estación De tránsito Está al lado de enfermería Vale Samuels Presta atención Esto es peligroso Sixson tiene este sitio Cerrado Acá y canto Sus androides Están matando a la gente Imposible Va contra la programación Primaria de los sintéticos Lo he visto Samuels Parece que Sixson Tiene una idea Distinta sobre los sintéticos También hay otra cosa Una criatura Es grande Y es letán Ripley Para un poco ¿Una criatura? Es un ser vivo De un tipo desconocido Una especie de organismo alienígena Es extremadamente peligroso Tú y Taylor Tienes que... Ripley Taylor está herida La alcanzó un objeto Cuando estábamos cruzando ¿Cómo está? No puedo moverla Necesito medicinas Tenemos que tratarla Y vendar la herida ¿Y la Torrance? La radio está rota No puedo hablar con Berlain Estamos solos Mierda Vale Voy para allá Estad alerta Te enviaré un vehículo de tránsito Bueno, bueno, bueno Comunicación no autorizada Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal del Fixo Le atenderemos en otros instantes Mierda Bueno, aquí escondidicos Lo vamos a dejar Esperamos que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo con más Un saludo y Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!